¿Qué tal? Seguidores de Noticias, los encontramos transmitiendo desde la carretera que va de El Zapote hacia la carretera de Adolfo Bejorf, esto en el municipio de Trajomulco de Zúñiga. Aquí a un costado del canal fue encontrado el cadáver de una mujer en avanzado estado de descomposición. Sucede que sobre el lugar, el personal del CIAPA se encuentra realizando labores de limpieza de lirio de este arroyo, cuando de pronto se encontraron el cadáver de esta mujer. Tendrá entre unos 25 a 30 años de edad, por lo tanto, al llegar a la Policía Municipal de Trajomulco solicitó también la intervención del personal del servicio médico forense. En ese momento trabajan peritos para poder rescatar los restos de esta mujer y ser llevadas a las instalaciones de la morgue. Reportó para Noticiel, Antonio Nery.